Mi mundo creció un día en los que mis oídos escucharon poesía La verdad que mi corazón latía, más fuerte sentía que me llamaba la atención Causé el caos de la recepción, de neuronas en mi mundo rebelión Salté el escenario como un león, monté mi mundo con muñecos del ego Nunca me cansé de mi ego, ahora dicen que mi RAM no merece la pena Derrame silaba de rap por mis venas, piensan que soy una nena Escucha este tema, el rap sale de dentro, soy el protagonista de mar adentro En mi mundo tan solo yo entro, escucha lo que siento A veces siento volar como el viento, juntarme rimas escritas con aliento ¿Quieres más? Ven que te lo canto lento, soy el juez de este movimiento Un escritor, un poeta corpulento, sigo mis pasos, no quiero retroceder Paso de mi vida en el día de ayer, me gusta más el día de hoy Me gusta más ahora como soy, me llamarán Toys, yo para tontería no estoy Y si quieres te digo mi secreto, y es que ante una base no me quedo quieto No me puedo controlar, mi cabeza no para de volar ¿Quieres rimas al azar? Es flipante la manera del azar Que dentro de mi cabeza, este poeta muestra su grande certeza De largas rimas tengo un largo etcétera Mi bolsillo sufre de dinero por no llevar cartera No soy rico, no quiero fama, solo quiero escribir poemas De rap yo tengo un endema, mis rimas ahora te queman Sufrirás una muerte de ellas, verás las estrellas Nos iremos de viaje a Marbella, te querrán a ti por ser la más bella Pero mi rap es estrella De vuelta a mi mundo, de vuelta del inframundo Puede que no sea el primero ni el segundo Pero yo a muchos cumbo mi mundo suelto y ella cundo Desenfundo mi rimas a pares, no me compares Entre MC no es una alteza pero están altares Buenas cervecitas en los bares Mientras MC se sueltan con su primera base Este te da clases de arte Deja fuera el contraste, estrella vuelan alrededor de Marte Mientras MC solo entra en el rap para matarte Primero aprende a respetarme, quiero eclosionarme Decirte que mi mundo es solo ahí para dos párrafos Mi maquete y mi amigo el náufrago Y es que hago temas por los que me dan halagos Mientras tú solo piensas en disparos Mundos llenos de crueldad y de malvados Políticos cazando Yo sigo escribiendo lo que veía y lo que estoy viendo Puede que esto no tenga remiendo De políticos llenos de crueldad yo me estoy riendo Solo quiero un mundo lleno de felicidad Demostrad que lo que decís es verdad No falsedad, con vuestra identidad A mi mente no tenéis accesibilidad Soy toda una celebridad Por cantar este tema sacado del corazón Sacado del día a día en mi vida con toda la razón Si apetece de rimas un tazón Yo solo quiero tocarle a mi niña el pezón Me demuestra que me quiere aunque yo sea un cabezón Mi comienzo, mi mundo no es muy diferente Este disco en tu coche te salvará de accidentes Uso las palabras adecuadamente Pensando con estas obviamente Inteligente... No, más bien hago rap voluntariamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!